Americano Recibirlos con alegría Hombre aquí me he acordado que la música siempre es llosa Siempre tengo la música aquí ¿Van? ¿Qué vamos a hacer? ¡Avante! ¡Uno! Vámonos ¡Y ahora me lo roba! ¡Qué cabrona! Bueno Una, dos y tres ciruelas, dos campanas O sea, campana o ciruela, está claro ¿Campanas o ciruelas? Vamos Te parará, ¿no? Te parará, mira que tarda Esta está con el sistema viejo Ahora, ahí viene la campana Je, 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 je Abriendo tres ciruelas Va a darme la campana Sí, sí, sí ¡Premio! 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 Un subo a su premio y dar 1500 euros Vamos otra vez ¡Premio! 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 Abajo Abajo Hasta el que hemos embar 해�ado Abajo Venga, bonita ¡Premio! ¡Premio! Abajo nos dáme un dado de colores Dos bonitos quedan 21 cantablas de la naranjita Muy buenas Os un ellos Último bono Último crédito Y hasta luego, lugar Bueno, ¿sabes lo que te digo? Mira, Iván Pabás en billetes y todo ¡Qué lujo! 10 Bueno, tengo una neópolis detrás Que os explico Es la del cajón antiguo ¿Qué quiere decir el cajón antiguo? Ahora os lo voy a explicar ¿Qué lleva el cajón antiguo? Este es el cajón de la fantasia antiguo Entonces lo reformamos en un momento Que la placa no es la misma exactamente que esta Vamos a ver Esto está Nada, que no Que me voy a echarlo a la Lotería Nacional ¿Qué está aquí enfrente? ¿Dónde está la Lotería? Me la ha pasado, está ahí enfrente Le he echado 3 euros como lo habéis visto Es un momento que me olvidó una cosa Decía que le he echado 3 euros Y ha salido 21,60 Se puede pedir más garancias Hemos multiplicado el dinero 7 por 3, 21 por 7 Con 3 euros Me sobra Está lloviendo Que da gusto A ver que no se me mojó el móvil Vamos a echar Lotería Para el sábado no Porque está aquí Seguiendo un poco para el agua Entonces voy a comprar una para el jueves Y si me toca el jueves Pues Compré una para el sábado Y alegría que el groto Otro perrito piloto Secretario, secretario ¿Qué tal? Por favor Un décimo para el jueves Uno que ya venga con el premio asignado ¿Eh? Que venga con el premio asignado ya Ah, vale ¿Del primero o del segundo? Del segundo Yo soy pobre Me conformo hasta para eso Y una múltiple De 7 números de Bonoloto Para esta noche Dígame 6,50 6,50 A ver esto que es 20 No Uno, dos, tres Mira a ver Mira me has dado 8 Ah, sí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Y tú me habías dicho 8,50 6,50 6,50 Muy bien Yo es que soy muy generoso Yo soy muy generoso Hasta luego guapa, gracias Vamos a probar aquí Que tengo para ver Un décimo Un décimo no Uno de estos de Ah, no, tengo varios Tengo dos Tengo dos Vamos a ver Tengo dos Vamos a ver Este Lo guardo en el premio Y este Lo guardo en el premio Hasta luego Lucas Adiós